Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependen del lugar donde estén, eso me lo acaba de dictar la producción. Este va a ser un bolso que vamos a utilizar, cuero blando, en este caso es cuero curtido vegetal de 1.8, pero blandito, es el mismo color suelita que ya lo he usado anteriormente, que es muy lindo para hacer bolso, y va a venir con un fuelle de baqueta, baqueta de 3 milímetros, 2.8, esa sí va a estar trabajada, con una correa con dos cebillas. El modelo es medianamente grande, entonces está dividido en cuatro partes. Para unirla, porque siempre me preguntan, y como no en los PDFs, cómo lo hacemos, en cada hoja va a venir uno de estos así. Lo que tienen que hacer es recortar prolijo, y después van uniendo, por ejemplo en este caso, es A con A, B con B, y cuérense, igual si esto le da, si ustedes lo armaron, no es una ciencia, si lo armaron con una pequeña diferencia, no le va a afectar mucho. Bueno, acá voy a terminar de armar, de la misma forma voy a armar también el fuelle, que como es un fuelle grande, son dos partes, lo armo de la misma forma. El fuelle, trae esta pestaña, acuérdense, cuando cortan, corten uno con la pestaña, y el otro doblan la pestaña hacia adentro, cortan así, y este se arma sobre la pestaña, la pestaña quedaría acá abajo y donde se hace, se remacha o se costurea. El fuelle ya estaría terminado, me faltaría armar, me faltaría armar esta parte, que es, ah, se me hizo una laguna, que es la última partecita de la, es la última parte del cuerpo. De este hay que cortar dos, acuérdense, en el cuero es uno con ocho, es un cuero blando, es muy lindo para hacer este tipo de bolso. Y ahí tengo, y acá refuerzo con un poquito de cinta, siempre y cuando quiero guardar los moldes. A mí, yo como ustedes pueden, si la cámara acompaña, yo tengo todos los moldes guardados, todos puestos ahí a la mano. Bueno, así termino de armar el molde, el molde viene, cortamos los cuerpos, hay que cortar una tira, que va a estar marcada en el molde, de dos centímetros de ancho, por un metro de largo, o un poquitito menos. Esta tira va a venir pegada así, de esta forma, y va a quedar así. Se va a costurar, ¿se ve, Silvia? Sí. Tiene que quedar así. Yo la costuré con punto atrás, que lo voy a mostrar, para ir tensionando a medida que voy avanzando con la costura. Para esto, como tengo miedo de que el cuero no me absorba bien el cemento, sí o sí lo rayo un poco, lo lijo, lo raspo, lo que sea. Hago los dos iguales. Cemento toda la vuelta, el cemento de acá, lo puedo sacar si me paso. Cemento las dos vueltas, espero que se seque, y empiezo a pegar. Rallado los bordes, cementado, y empiezo a pegar. En este caso, empiezo a pegar desde la punta, no del medio, porque no me hace falta. Cuando pegue el fuelle, sí, voy a arrancar del medio. Acá voy de una punta, bien prolijito, hasta la otra punta, después marco una guía, después marco una guía, y ya puedo hacer las perforaciones para costurar. Acuérdense, la tira que estoy pegando mide dos centímetros de ancho por casi un metro de largo. Más vale que sobre, y después se recorta. Ahora les voy a mostrar cómo lo recorto, pongo la guía, agujereo, y ahí después ya vuelvo. Termino de pegar, prefiero que sobre. Eso es lo que sobra. Con cuidado, corto. Lo único que hago ahora, es marcar, es marcar una guía por donde voy a costurar. Puedo hacer canal de costura, o simplemente marcar con un compás, con un tenedor, si no tengo las herramientas. Ahí voy a empezar a agujerear con los peines. Termino y vuelvo. Tengo la marca. Voy con el peine. Termino de perforar y ya, y ya, como se llama, empiezo a costurar. Empiezo con el punto atrás, pero le voy a dar como un refuerzo, son tres puntadas antes. Acá voy a ir por arriba. Voy a ir por arriba tres veces. Una. Ajusto bien. Acá el hilo se necesita largo, pero a medida que voy avanzando, dos. A medida que voy avanzando, va quedando terminada la costura. Voy al tercero, voy al tercero, y salgo, y doy un punto hacia atrás. Entonces, estoy acá. Salteo uno, voy a este, y doy un punto para atrás. Acá en Argentina, esto se llama punto atrás, la costura. Y así voy a ir costurando. A medida que voy avanzando, ya la costura está terminada y queda bien ajustada. Para este tipo de trabajos es bárbaro. Voy a ir preparando la correa de bajo brazo. Va a ir con dos hebillas. Acá está el molde. Es muy simple. Se marcan las marcas que tiene el molde. Se corta, se marcan los tres agujeros donde van a ir remaches. Y esto va a ir remachado luego en el fuelle. El fuelle ya lo tengo preparado para forrar con tinta. Como la otra vez se me manchó, no sé si vieron el video anterior, se me manchó el cuero. Esta vuelta lo empapelé. Así que lo único que tengo que hacer es sopletear pintura con el aerógrafo argentino, que es un atomizador de los que se usaba en la pandemia. Llenó con tinta fucsina. Bueno, eso forro acá. Voy a redondear los bordes. Armamos las dos hebillas y esto lo reservamos. Y ya voy a empezar con el dibujo. Terminada la correa de mano, acuérdense, van dos de estas, dos de estas y una correa larga. Esta viene así. Ahora voy a hacer lo que es el fuelle. El fuelle yo ya lo tengo trabajado y teñido. Ya hice el canal de costura. Y ahora lo que estoy haciendo es agujereando. Para después agujerear a lesna, pero que se me sea más fácil. Vamos a aplicar el porta de hebilla. Para esto, que ya los tengo marcados, lo único que hice es presento un poquitito más abajo del borde. Pongo los centros bien. Marco. Y ahí hago los agujeros. Solamente marco los tres agujeros con molde en el molde del porta de hebilla. Ahora remacho y remacho acá abajo con remache 6-6. Una vez que hice eso, yo ya puedo pegar el fuelle. En el molde solamente están marcados los agujeritos de posición en ese lugar. Acá se puede costurar si no quieren. Lo único que hago es presento, sostengo y también traslado las marcas y hago los agujeros. Y ahí sí pongo los remaches. Pero si quieren pueden costurar. En este, como el espesor es bastante, pongo un remache en la base de 10. Y en la tapita, la tapita de 8. Para que quede, para que el pitorro de abajo llegue hasta arriba. Y ahí remacho. Estos dos son 8-8. Remache normal, 8-8. Tengo que cementar toda la tira y todo el lado de un fuelle. Voy a raspar un poquito. Medio, tengo marcado el medio y de ahí empiezo a pegar. Empiezo a pegar hacia un lado. Lo más prolijo posible. Al ser el fuelle tan grande se complica un poco, pero no es. Y ya van a ver que queda hermosísimo este fuelle. Ahí producción reniega porque como me muevo, no puede enfocar. Pero bueno, que muestre la uña de guitarrera. Y ahí vamos, todo prolijito. Después se lijará. Se pintará. Me faltaría agujerear con lesna y costurar. Voy a mostrar la otra parte y ya después, hasta que no esté cosido, no vuelvo. Esto tiene que quedar así. En la curva, con esta mano, me ayudo a doblar el cuero para que pueda pegar cómodo. De esta forma, el cuero solamente se apoya y se pega. No tiene que hacer fuerza. Y ya lo van a ver ahora cuando termino lo bonito que queda. Es una cartera que creo que sale de los estándares de lo que es la artesanía, de lo que son las carteras artesanales. Bueno, espero que les guste. Terminé de pegar los dos. Ahora voy a agujerear y a costurar, lijar, pintar de negro, agujerear y costurear. Pero no me aguanté y ya quería verla. Realmente me gusta. Sí le voy a poner una traba. Le voy a poner una traba. También podría ir un cierre, pero prefiero ponerle una traba. Una traba trabajadita. Bueno, espero que les vaya gustando el modelito. Pintado el borde de negro, brunido. Ya está todo costurado. Se ve, ¿no? Sí. Está terminado. El modelo lo pensé de esta manera, pero ahora que lo miro, más en Argentina, no me gusta que quede tan abierto. Así que la solución sería dos broches acá, dos broches de resorte, o agregarle un pedacito con cierre. Que eso lo voy a hacer más adelante. Pero me gustó el modelo. Lo que lo voy a hacer ahora, voy a hacerlo a la mitad, chiquito. Sin hebillas, ya que es un costo. Y me lo han comentado los alumnos. Me dicen, sí, pero dos hebillas son... Hoy en día son casi cuatro mil pesos. Digo, bueno, sí, está bien. Tienen razón. Así que vamos a hacer algo más económico. Espero que les guste el modelo. Los moldes de esta forma van a estar saliendo dentro de cuatro o cinco días. Yo calculo a fin de la semana. Si le agrego cierre o le agrego broche, también les voy a hacer un video y les voy a mostrar. Y si agrego un pedazo de cuero, se va a enviar el PDF, que va a ser como un anexo de este modelo. El modelo se llama OP. Bueno, espero que les guste. No se olviden de suscribirse. Y no se olviden que los quiero.